¿Cómo se ha perdido el partido? ¿Cómo se ha perdido el partido? Ir a un estadio de fútbol, pagar un boleto, no te da ningún derecho de tener actitudes de esa naturaleza. A veces hay quien con un cerillo trata de prender la hoguera y esto es más que obvio, es más que evidente. Nunca he sido un técnico medroso en lo absoluto, pero hay que evaluar los partidos con las condiciones en las que estás. Y es bravo salir un segundo tiempo con un hombre menos, 2 a 1 perdiendo y a los 2 minutos te hacen el 3 a 1. ¿Qué quieren? Que me vaya el ataque para que me coma una goleada estrepitosa. Entonces tiene uno que buscar rearmarte, convencer más al plantel de saber o de hacerles entender lo que nos estamos jugando. Y esto lo asumo en función de la responsabilidad que yo tengo. Vimos un error de concentración en una pelota que hay que sacar del área y ahí vino el penal. Y el equipo no bajó los brazos, siguió jugando, arriesgando y creo que es un resultado justo. Creo que el equipo dio hoy individualmente cada uno en función del equipo todo. El equipo venía en ascenso. El otro día nos ganaron con dos tiros de esquina, con un autogol. Pero el equipo venía en ascenso en cuanto a la evolución de lo que yo busco. Y bueno, el resultado siempre, y más en una cancha como esta, es importantísimo. Así que ahora a esperar y poder dar una alegría a la gente en casa, que es donde nos está costando.